Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá les quiero mostrar, vamos a empezar a hacer un rebenque, vamos a ir tratando de pasarlo, de compartirlo paso a paso. Bueno, este cabo me lo trajeron, no es mi estilo de hacer los cabos así, está muy recto acá, la cabeza siempre conviene que sea redondeada porque es más fácil cerrar cosiendo después. Después, acá también está muy alto, entonces esto después lo que va a hacer es romper el retobo acá, yo lo voy a tratar de hacer como me lo trajeron porque bueno, supongo que lo quedarán así. También supongo que son las cosas que pasan cuando uno no sabe o no conoce cierto oficio y entonces esta gente creyó que iba a abaratar trayéndome el cabo hecho, cosa que sí es una verdad porque si no tengo que hacer el cabo voy a cobrar un poco menos de trabajo pero ellos no van a tener el resultado o la vida útil que pretenden porque ya les digo acá, esto es donde primero se va a romper porque la paleta hace fuerza cuando castiga la lonja y bueno, y acá también está muy recto a pesar de que yo lo redondeé un poquito bueno, por ahora elegí esta lonja de cuero crudo la tengo humedecida ya más o menos la moldeé un poco ahí para marcar por donde voy a cocer ahora voy a marcar la paleta primero y voy a coser la lonja después coso el resto bueno, espero que lo vayan teniendo en cuenta, que analicen y estoy abierto a que me consulten todo lo que quieran buen día alumno bueno, acá está cosida la parte bueno, en un momento dije de la derecha, ahora quedo a la izquierda como ven está presentada la paleta adentro ya está marcado lo único que está sin ojalar es la lonja que ahora la voy a venir ojalando a medida que voy cosiendo para que quede lo más justo posible y mejor presentado a veces hay que ir haciendo paso por paso, no sé este lado sí, lo ojalé a la lonja tomando la referencia de la paleta bueno, ahí va otro paso de cómo confesionar el rebenque bueno alumno, acá está cosida la paleta de los dos lados derecho e izquierdo y bueno, y ya acá tengo marcado voy a ir cosiendo hasta llegar a donde va la manija del rebenque y ya quedaría gran parte del del retobo cosido así que ahí hay otro paso como verán acá se nota bastante bastante lo que yo les comentaba al principio de la altura que hace el el retobo por la forma que tenía el cabo en la punta así que les recomiendo que sea todo lo más bajo posible acá falta una costurita acá para asegurar la paleta que ahora la vamos a hacer y les paso una foto alumno bueno acá les comparto otro paso del rebenque ya casi cosido todo el cabo bueno ya hice el agujero para que pase la manija le puse un tiento para poder que me mantenga ahí en la abertura voy a seguir cosiendo todo hasta acá a llegar acá y bueno después falta recortar acá todo en prolijar bueno, recortar la azotera y acá va una sortijita de de 3 o de 5 después vemos que nos da este ya ya estamos casi terminando espero que lo puedan compartir que lo puedan aprovechar y que sea de utilidad que tengan una buena jornada acá se terminó la la costureada ya recortamos un poquito ahora con vamos a bajar esto para que se pegue todo lo más que se pueda al cabo de tal forma que tape la costura una por una cuestión estética y otra para protegerla ¿no es cierto? porque cuanto menos quede expuesta o sea a la vista va a estar menos expuesta al roce y como todo roce gasta y entonces corremos el riesgo de que gaste el hilo que hemos usado en este caso para costurear acá traté de de aplastar la costura para que quede todo lo más pegado posible y como hablábamos se ve muy poco el hilo de este lado tuve un error corté demasiado corto y no me alcanza a tapar y no puedo aplastar más o forzar más para que se baje porque corro el riesgo de reventar la costura así que bueno ya faltaría colocar la manija y emprolijar la azotera que todavía sigue intacta la sortijita acá y estaríamos para entregarlo ¿eh? acá está terminado hemos atado la manija un revén que es sencillo como para trabajo acá le hicimos una sortija de de tres ¿eh? hemos acomodado la la azotera así que bueno adiós gracias está terminado bueno después haremos una descripción de las distintas partes para que lo puedan tener más claro espero les guste un abrazo y buena jornada